Toma la ruta del rock, quinta temporada, cinco años junto a los artistas y junto a vos Como te decíamos al principio del programa, la suerte, las posibilidades que te da la vida y principalmente que te da la radio para dos fanáticos desenfrenados de la música como somos mi compañero Jorge Flores y yo, esto parte en este camino con grandes estrellas, con grandes músicos, con grandes artistas que uno ha admirado y ha disfrutado y disfruta de su música Por eso Jorge te doy la posibilidad de que nos presentes al próximo invitado Bueno, la verdad que es un poco de nervio, siempre nos produce lo mismo cuando le cuento al invitado que somos una radio, digamos, sin pauta publicitaria, una radio municipal en la cual tenemos nuestro espacio de cultura rock que se nos permite hace cinco años donde han pasado infinidad de músicos, pero siempre, gracias a Dios creo siempre que está un músico invitado internacional nos produce ese cosquilleo en el estómago, así que bueno, después de mi parte Jorge Flores te recibe Dani Pedironel, de él estamos hablando, ¿qué tal Dani? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿por qué? Está sonando justamente un tema muy, bueno, preciado Martian Landscape, que es un tema de bujo de un disco que cumplió, si no me equivoco, 46 años, no Javi Petting, ¿no? Y te hablas en la Argentina, creo que es un tema que habla sobre Argentina es una alegoría sobre las memorias de tu infancia vamos a empezar la entrevista con eso, ¿no? después iremos retratrayéndonos, pero contanos un poquito sobre este tema tan preciso de Argentina Es una alegoría muy fantasiosa Vos sabés cómo son estas cosas cuando estás viviendo y trabajando muy lejos de tu tierra Las cosas toman un aspecto un aspecto un poco mágico, ¿no? porque es normal, imagino entonces me vino hasta... o sea, es un poco lo que los anglos llaman wishful thinking que quiere decir que pensás con deseos de que sea realidad entonces yo hice una alegoría eso una alegoría con la Argentina en cierto modo también es un poco irónica al mismo tiempo que alegórica pero nada, esa fue la historia original Bien, vamos a ponernos, a meternos un poco en el túnel del tiempo siempre me gusta esa serie calculo que la verías en algún momento Tony Douglas, ¿no? Sí Tengo los box sets Una serie extraordinaria, ¿no? que yo de chico veía y me gustaba, claro, por supuesto y siempre... a ver, pasa así, ¿no es cierto? siempre te vi como un ciudadano del mundo en realidad pero me pareció interesante una reflexión que hiciste en cuanto a la diferencia con el crecimiento tuyo con respecto a Michel, Michel Peronel para los oyentes el hermano de Dani Peronel baterista de Riff, Michel en cuanto que vos en realidad seguiste los destinos de tu padre tu padre era, bueno, marino y Michel no y eso creo que formó un parte tu trayectoria también, digamos, mundana contanos un poco cómo fue esa infancia tan notoria Sí es muy cierto lo que decís claro, Michel sí se perdió uno o dos años de nuestra vida de nuestra vida de familia de militar, ¿no? de marino y tal y es muy curioso y muy... durante toda mi vida tuve tuve esta cuestión con ser hijo de las Fuerzas Armadas por ejemplo me casé con una chica también hija de militar inglés de un coronel inglés y tal y todo el tiempo me encuentro y me encontré de gira por ejemplo con otra gente de nuestro mismo de nuestro mismo mundo y nos reconocemos bastante fácilmente ¿por qué? porque tenemos la cosa básica de nunca haber tenido un hogar en el sentido de un pueblo una ciudad casi ningún chico como dicen los anglos ningún chico que viene de una familia así casi ninguno tiene una ciudad donde viene un pueblo porque vivimos por todos sitios ¿entendés? y he estado de gira en Estados Unidos haciendo una entrevista como con ustedes ahora y el chico me acuerdo perfecto y el chico en el medio de la entrevista me dice vos sos hijo de militares ¿no? sí porque yo también entonces tenés como una comunicación diferente y sin raíces es una cosa muy curiosa en todo el mundo no importa de qué país seas es así claro entender eso porque por la connotación que hay sobre todo en Argentina con los militares y todo eso que es otra parte en el mundo en el planeta el tema de los militares en el buen sentido ¿no? en el sentido horrible de la palabra de la gente que se dedica a eso marinos aviadores ellos fuera de la política que los envía a hacer cosas horribles o no ¿no? ellos entre ellos se sienten hermanos ¿entendés? y y no importa de qué país vengan entonces hay una cosa muy linda que por lo menos algo tiene que haber de lindo porque es un trabajo muy duro pero mundialmente ocurre eso yo tengo muchísimos amigos sobre todo ingleses y americanos y bueno de todos franceses también el mismo pasado y justamente todo esto que estamos hablando hizo que vos a los 17 años fueras quizá uno de los pocos argentinos que estudió en Julliard o sea contanos un poco esa etapa si bien no estuviste mucho tiempo contanos cómo fue ingresar a Julliard que a ver es la escuela de música más grande del mundo creo ¿no es cierto? contanos un poquito eso es la escuela más grande pero es muy famosa y eso y fue una experiencia increíble porque tengo una anécdota muy divertida de ese momento es una escuela muy muy formal y muy seria un poco aburrida pero muy formal y un nivel muy alto aparentemente no sé cómo me aceptaron francamente pero se debería haber equivocado pero que tienen un piso todo un piso ahí en Lincoln Center donde están un piso entero son salas de ensayo ¿no? y cada sala de ensayo tiene un piano de cola Steinway ¿no? y unas 24 salas tienen dos pianos de cola Steinway entonces o sea es una cosa porque tiene mucha gente de mucho dinero donan dinero anualmente a Julliard entonces ellos tienen que gastar todo el dinero sino el año que viene le dan menos ¿entendés? entonces eso todo piano Steinway un lujo alucinante y yo me reunía con un amigo que desgraciadamente ya no está con nosotros un pianista de New York que se llama Bobby Blaine que tocó con New York Dolls y gente así ¿no? que era súper bien mucho mejor que yo y nos metíamos en una de esas salas de ensayo con dos Steinway y tocábamos Boogie Boogie con dos pianos y cuando salimos afuera estábamos solos en la sala pero cuando abrimos la puerta para salir afuera estaba lleno de chicos estudiando música clásica en el suelo divirtiéndose que nos habían estado escuchando así que fue un momento muy divertido muy divertido pero Nueva York no era para mí para empezar era Nueva York era muy frío nada que ver con Londres cuando de hecho unas chicas amigas argentinas que vivían ahí me dijeron tú tenés que ir a Londres Nueva York no es para lo que querés hacer tenés que ir a Londres y de hecho cuando fui a Londres llegué un lunes y el viernes estaba en un grupo el viernes del mismo lunes ese increíble Londres era un pueblito comparado con Nueva York era otra vida completamente diferente siguiendo un derrotero también ¿no es cierto? siguiendo un derrotero recuerdo que Michelle en una entrevista me dijo que ustedes tenían toda la colección de Atlantic Aretha Frank y el Rey Charles bueno Otis Redding muchísimos de los que bueno te han influenciado contigo ¿estamos ahí? estamos con un pequeño se cortó internet bueno vamos a recuperar la señal vamos a escuchar un tema de Dani en su época de Tarzan un tema que que tiene un mensaje era todo Aretha Frank Charles todo eso ah fantástico y Boquetilla DMG todo lo que lo que yo amaba y fui varios días a llevarme varios discos bajo el brazo porque los iban a tirar me imagino pero nada eso fue un momento un momento todo todo fue fantástico todo fue todo fue no lo puedo creer estos días como la suerte que tuve de vivir en ese de vivir ese momento y eso que en ese momento me quejaba como nosotros todos nos quejábamos porque decíamos si pudiéramos si hubiéramos vivido en los años 60 eso sí que era un buen momento en Londres es todo relativo uno siempre uno nunca está contento pero ahora me doy cuenta lo lo increíble que fue vivir en esa época wow Dani este bueno gracias por estar acá en la radio municipal de Florencio Varela mi nombre es Gustavo Cristal primero preguntarte ¿cómo hace un argentino para no contagiarse del acento español porque vemos que todos los argentinos que van están tres meses allá y vienen hablando en español y vos estás hace casi 50 años y hablás como si estuviesas acá en Cava ¿no? estoy aquí solo hace ocho meses en España había vivido en Madrid en los años 80 durante cuatro años pero tampoco ahí me lo no, no pues no tiene sentido no tiene sentido agarrar el acento no es como es diferente cuando hablas un idioma completamente diferente cuando hablo inglés prácticamente un inglés normalmente por media hora por ejemplo de hablar conmigo cree que soy otro inglés y luego de media hora se empieza a dar cuenta que hay algunas palabras que no suenan exactamente pero no lo hago a propósito es por una cuestión de oído ¿y cuánto tardan en darse cuenta que sos argentino? ¿cuánto tardan? Dani la pregunta es volviendo un poco a la carrera tuya ¿no? en la época de Tarsen que es una banda que acá en Argentina tuvo su momento fuerte ¿no? para una generación nuestra en los fines de los 80 ¿no? ustedes tuvieron un hit que era mensajes en la línea ¿no? si no recuerdo bien el título donde ustedes hablaban un poco en ironía en broma sobre un encuentro y una sorpresa que lleva un muchacho con una chica trans pero se animaban a eso en un momento donde acá principalmente en Argentina no sé en España este era era un tema prohibido muy tabú y que después gracias a Dios y gracias a la lucha de muchas mujeres y muchas chicas trans hoy podemos este hablar de otra forma ¿no? en la actualidad en la Argentina ¿cómo lo ves vos y cómo lo viviste en ese momento? bueno primero te tengo que aclarar que la letra en castellano es completamente de Michelle que escribe muy bien en castellano y pero pero sí es muy cierto te digo la verdad que a mí hasta sé que ahora las cosas cambiaron tanto y tanto para mejor en Argentina en estos sentidos pero yo me acuerdo que tengo que admitir a mí me daba un poco de vergüenza que yo venía de un sitio donde por ejemplo que otro que otro tipo fuera homosexual era uno de los peores insultos o sea decirle esa palabra que se usa en Argentina a un chico porque eso era un insulto horrible yo me acuerdo cuando era chico y en cambio en Italia y yo me siento muy italiano te diré la verdad en Italia no no existe eso no es nunca existió la palabra para insultar a una persona a un hombre porque sea homosexual ni siquiera existe froyo pero no tiene pero no pero no es un insulto como horrible y yo me acuerdo de eso de eso en Argentina que una cosa pero con una mala leche una cosa horrible como si fuera una cosa tan horrible pero siempre me dio un poco de vergüenza tengo que admitir eso tampoco con Inglaterra la palabra insultante en ese sentido es muy insultante más bien ligera y aquí también eso me daba un poco pero tengo entendido que mejoró muchísimo todo eso falta todavía pero sí quería meterte nuevamente en el túnel del tiempo a ver y también reconocer y que los oyentes sepan la importancia que has tenido en el rock argentino más allá de riff ¿por qué? porque hubo un tema de Box Day que incluiste ahora vamos a hablar un poquito en el primer en el disco debut de Heavy Metal Kids Canción para una Mujer que no está que es en 1974 pero que también me gustaría que nos relates cómo ese tema se une un poco con David Bowie y con el órgano de Al Cooper contanos un poco la historia del tema hablando del órgano del órgano de Al Cooper sabías que él cuando tocó cuando tocó esa melodía en Like a Rolling Stone con Bob Dylan nunca había grabado órgano en un disco antes de eso no tocaba no tocaba realmente mucho órgano y con un dedo lo hizo eso increíble la frase más más recordada del mundo pero nada sí el sonido del jamón del solo de jamón que hice en el tema era muy reminiscente del sonido de Al Cooper en Like a Rolling Stone el tema fue curiosa la cosa porque a mí me encantaba ese tema canción para una mujer pero yo ni tenía el disco ni sabía exactamente cómo iba entonces yo cuando la presenté a los chicos escribí una letra en castellano en inglés a los chicos de G-Metal Kids y lo presenté de una forma que eventualmente pero muchos años después me di cuenta que no era exactamente así así que es un poco diferente de la versión original que me encanta la versión original pero pero nada quedó quedó bien para para ese momento para ese grupo y y y y las sí las armonías las armonías en el tema las grabamos igual que como hacía Bowie o sea cantando una octava más abajo de la de la voz principal y que estaba grabando justamente en el estudio al lado los demos para Diamond Dogs que terminaron siendo el disco mismo eso fue y luego vino vino Ricardo a y y yo lo invité a les presenté a los chicos lo invitamos a un par de shows y tal y nada todo bien con Ricardo muy bien también hubo otro mojón muy importante para los oyentes también que forma parte de la cultura rock y quizás muchos no sepan que Dani fue productor artístico junto a Michelle de agujero interior de virus que fue también un mojón para virus porque ahí bueno es como cambió es más tuvo el éxito masivo en verdad pero también ellos cambiaron el aspecto y estamos hablando también un poco no es cierto de la parte bueno sexual digamos y recuerdo que en ese momento Federico bueno lo trataban lo trataban mal digamos del gay y hubo un cambio de vestimentas de cuero contanos bueno qué recordás cómo recordás ese momento y esa producción de virus tan importante la recuerdo con mucho con mucho afecto fue un lindo momento Michelle y yo trabajábamos muy bien juntos y ni siquiera nos peleábamos en el estudio y y cosa rara y y y los chicos eran 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 muy simpáticos todos muy bien había habíamos hecho preproducción habíamos preparado todo y tal y y todo muy bien tengo muy lindas memorias de eso la única cosa la única cosa curiosa es que me encontré varios años después con Federico y un par de los chicos en New York que estaban grabando algo ahí con un con un ingeniero que yo conocía y y me encontré con ellos y me acuerdo que Federico no sé cómo salió el tema y seguro que no era para nada pero 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 le recordé hablábamos del disco y bueno fue el y fue el primer disco que empezó a andar realmente bien para Bill y Federico dijo sí sí pero no pero no creas que fue porque lo produjeron ustedes pero para nada lo creo cuando sos productor siempre siempre es así me lo dijeron muchos productores amigos cuando va bien cuando funciona muy bien el disco es gracias al artista y cuando funciona mal esta es culpa del productor es como el director técnico de un equipo de fútbol exactamente igual claro cuando ganan son los jugadores cuando pierdes el técnico Dani este bueno para nosotros es un gusto desde la radio obviamente tenerte y bueno un orgullo y un momento histórico para el programa también además no queremos dejar antes de despedirte preguntarte cómo cómo fue esa etapa y esa experiencia de haber trabajado en RIF en la etapa de la presentación de los shows en acción porque para nosotros este para toda una generación fue el encontrarnos con el heavy con el rock pesado de papo y un montón de cosas que vinieron después cuando vino la democracia pero no no era tan así tan simple no no bueno un par de cosas como ya lo sabrá seguramente nunca fui miembro claro no 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 yo fui invitado porque porque el carpo que era que era un amigo él había estado parando en mi casa en Londres bastante tiempo y Michelle también y tal él me había invitado y Michelle para ver si ayudaba a lo del a lo del disco en vivo pero esto me hace volver a lo que hablábamos hace un rato el el por un lado me divertí fantástico a tal punto que que hice venir a mi a mi chica y a nuestro hijo que tenía apenas seis años una cosa así para aprovechar para que él conociera de donde venía yo y tal y aprendiera castellano porque porque cuando un padre solo le habla a un chico en un idioma no lo agarran aunque sean chiquitos tienen que ser los dos hablando y como Alexandra no hablaba castellano entonces los traje nos divertimos pasamos unos ocho meses ahí una cosa así todo fantástico pero la cosa realmente muy muy desagradable era en en los shows sobre todo en Capital había siempre un grupo de digamos uno dos tres cuatro unos cinco metros de profundidad en el del público entre el escenario y el o sea desde el escenario entrando al público unos cuatro cinco metros de profundidad estaban los papistas ¿no? sí que que eran los que estaban básicamente enamorados de papo entonces él decía eso y cuando me vieron salir y me veían ponerme al lado del carpo me gritaban las cosas las cosas más horribles de esos mismos tipos de insultos que hablábamos antes era una cosa horrible y el carpo me decía yo estoy seguro que están enamorados de mí es una es una cosa completamente no puede ser que te odien tanto sí viste eso eso es un poco lo que tenemos acá siempre esa bipolaridad esa necesidad siempre de estar de un bando del otro pero bueno absolutamente que los otros son el otro claro es una cosa muy muy tribal y muy triste ¿no? porque ya estamos en 2022 y además estamos todos tan comunicados tenemos toda la posibilidad de conocernos y estar de todos lados del mundo que tomar esas cosas va a ser esencial Jorge por favor la última y ya lo despedimos a Dani que también está en un horario que me gustaría hacer mi última pregunta me parece que es interesante en el sentido este ¿qué sentiste cuando David Gilmour cantó el tema tuyo Lear for a Lie? creo que así se pronuncia contanos cómo fue esa experiencia aparte de grabar con Nick Mason también ¿no? es una pregunta fantástica porque la respuesta es muy inmediata sentí finalmente sentí bueno ahora ya está ¿viste? porque porque la voz de él es tan distintiva ¿no? ¿viste? o sea cuando canta las tres primeras palabras de mis textos es completamente Pink Floyd porque él tiene una forma de cantar que como saben ustedes bien que el final de las palabras caen un poco hace siempre eso y cuando canta mi letra me puso piel de gallina dije bueno ok ya ya no hago más nada pero porque eso yo siempre fui un fan enorme enorme de Floyd y y y y nada y y y y fue una cosa completamente completamente accidental porque estamos terminando el hijo de Tarzan en el estudio en Inglaterra y y y Rick Fenn el guitarrista del proyecto que era que es el guitarrista aún hoy de 10CC él era mi amigo y y él estaba trabajando con Nick ¿no? con Nick Mason el baterista de Floyd y yo había ido a cantar un tema porque hay dos temas con voz y uno lo canto yo y ese lo había lo había escrito yo lo habíamos escrito Nick Rick y yo ¿no? Israel y el otro exacto Israel que suena un poco estaba en mi en mi etapa baguiesca y el otro Life for a Live yo no había escrito nada entonces Rick me llamó desesperado al estudio no había no había celulares al estudio de Jimmy Page que es donde estábamos con Tarzan y era la última noche nos volvíamos a Madrid y me dice Dani Dani tenés que ayudarme Gilmore no quiere cantar el texto dice que es horrible tenés que escribir algo entonces yo le dije mira estamos nos vienen a buscar ahora para ir al aeropuerto llamame llamame a Madrid llamame en cuatro horas y voy a tener algo y en el avión escribí la letra y me llamó y le di la letra y al otro día cuando cuando Gilmore vino y grabó Rick me llama y me dice te digo una cosa Gilmore dijo estos sí que son textos wow por gusto terrible que bueno bueno Dani este que gusto nuevamente poder no quiero ser inmodesto no es algo que quedó grabado este totalmente totalmente además es una mi guitarrista favorito Gilmore pero lejos y además este ese material está o sea no es que las pruebas están así que cualquiera que esté viendo la nota ahora puede remitirse a la plataforma que todos conocemos buscarlo y disfrutar de todo eso ¿no? y bueno y nosotros agradecerte en esta noche este varelense y también española de poder estar comunicados y poder compartir con vos un segundo de todas esas experiencias de vida que tenés como profesional como artista y bueno y aparte descubrir lo grata persona que sos muy amable de tu parte para mí es un placer sobre todo que sea una radio municipal me parece una cosa fantástica me parece una cosa fantástica y te digo que no hay mucho de lo que están haciendo ustedes en otros sitios como en Inglaterra por ejemplo ahora hay muy poco por desgracia que sea dedicado al rock y tal así que los felicito y muy bueno y quiero que comuniques que sepan todos tus oyentes que yo estoy muy agradecido por la carrera que tuve y por la vida que tuve y los fans que tengo no son millones para nada pero que tengo son fantásticos así que eso es lo más importante encontrar ahí la felicidad y la esencia de la vida después de un camino recorrido así que y no parar nunca no, no parar que ya después vamos a ir a un lugar donde vamos a estar ahí quietos así que mejor estar en movimiento gracias Dani vamos a escuchar un poco obviamente tema que a mí me encantó y me marcó mi juventud mis finales de adolescencia y mis principios de la juventud allá a fines de los 80 y volvemos en Toma la Ruta del Rock ni más ni menos que estuvimos charlando con Dani Peironel de la juventud de la juventud me encantó de la juventud